Bueno, continuamos en las 5 de las 7, tenemos un debate, teníamos un debate electoral preparado para el día de hoy, pero estamos conectados con la candidata Marité Bustamante, candidata al Congreso por Juntos por el Perú con el número 8, Juntos por el Perú que lleva como candidata a la Presidencia de la República a Verónica Mendoza y esperemos que en minutos se conecte también la candidata Jessica García del FREPAP, candidata al Congreso con el número 13. Pero quiero darle de bienvenida en principio a la candidata Bustamante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches Omar, muchas gracias por la invitación, te estoy escuchando muy mal la verdad, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder transmitir las propuestas a tus televidentes. A ver, vamos a ver si mejora la conexión entonces con la candidata Bustamante para que sea fluida la conversación. Y en todo caso me gustaría saber sus impresiones sobre las recientes encuestas que hemos podido ver, nosotros la de Ipsos, la del IEP, la de CPI. En casi todos los casos vemos que la candidatura de Verónica Mendoza se encuentra en una especie de estancamiento. ¿Cómo han tomado eso dentro de Juntos por el Perú? Nosotros leemos las encuestas y por supuesto recogemos el sentir que ellas transmiten y creo que el sentir mayoritario, el que más nos preocupa, es el del número de indecisos. Muchos ciudadanos y ciudadanas aún no deciden su voto y a ellos vamos a dedicar las siguientes semanas porque creemos que el pueblo peruano es un pueblo decidido, pero que definitivamente se encuentra ante una situación difícil. En una pandemia, en una crisis sanitaria y económica que nos ha arrebatado muchos compañeros, amigos, familiares, pero también empleo. Entonces no hemos tenido tiempo todavía para decidirnos. Estoy segura que en estas siguientes semanas lo vamos a hacer y lo vamos a hacer por el cambio, por el cambio que representa Verónica Mendoza. ¿Y esto qué implica un poco el tratar de hablarle a esos indecisos? Porque lo que vemos en estas encuestas, según la que agarremos, es que el candidato Johnny Lescano, por ejemplo, le ha robado o adquirido un bolsón importante que en su momento fue Verónica Mendoza, El Sur, por ejemplo. Y vemos también un crecimiento del profesor Pedro Castillo, de Perú Libre, que también va a ese segmento, al segmento al que ustedes le hablaban. ¿Qué ha pasado? ¿Va a haber un cambio de estrategia de parte de Juntos por el Perú? Mira, te digo, yo creo que las elecciones recién han comenzado a calentar, que hay mucho por recorrer, aunque el tiempo parezca corto. Y me parece que los ciudadanos han ido viendo cómo algunos candidatos se comportan en función del vaivén electoral y no tienen propuestas serias. Nosotros creemos, por ejemplo, que hay que hablar sin murmuraciones sobre la necesidad de una política que promueva el respeto a las mujeres. Ninguno de los candidatos que hoy compiten con nosotros para entrar a la primera vuelta es tan tajante, para entrar a la segunda vuelta, perdón, es tan tajante sobre ese tema. Y nosotros lo hemos dicho con claridad. Vamos a implementar un sistema de cuidado que, entre otras medidas, otorgue una pensión a las mujeres que se han dedicado su vida a criar a sus hijos. En segundo lugar, hemos dicho sin miedo que queremos implementar un impuesto a las grandes fortunas. Pero, Omar, dime. Por favor. Sí, quería darle ya el pase y la bienvenida a la candidata Jessica García, candidata al Congreso por el FREPAP con el número 13. El FREPAP no está llevando candidato a la presidencia de la República. Muy buenas noches, candidata García. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Omar. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, antes de entrar ya al tema de las propuestas de ambas, que es lo importante que la gente quiere conocer, sí preguntarle sobre estas declaraciones del candidato Rafael López Aliaga, que daba a entender que el FREPAP lo estaba apoyando, que el FREPAP se estaba solidarizando con él. ¿Cuál es la posición del FREPAP que no lleva candidato a la presidencia frente al señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular? Bueno, primeramente, desde el partido, desde la bancada, no hay ningún oficio, no hay ningún comunicado oficial. Nosotros no hemos formado ningún tipo de alianza ni tampoco haber indicado algún tipo de apoyo a algún candidato a la presidencia. Solamente estamos presentándonos con lista congresal y es así como estamos viendo. ¿No han evaluado, no están pensando apoyar quizá a algún candidato en particular o algún candidato de los primeros que vemos en las últimas encuestas que se acerque más a su posición ideológica? No, no, no. Nosotros no lo vemos en ese sentido. Al final, la elección presidencial se va a dar con el voto popular. ¿Y en algún momento el FREPAP podría endosar su apoyo a algún candidato quizá en segunda vuelta o han decidido definitivamente no pronunciarse respecto al apoyo a un candidato? Bueno, desde el momento de la formación de nuestro partido, nosotros siempre hemos dejado bien en claro que no hacemos ningún tipo de alianza. Trabajamos juntos ya cuando se esté dentro, en este caso del Congreso, ya con el presidente y todo sería a beneficio del ciudadano. Perfecto. Vamos ahora sí a la etapa de las propuestas y sí me interesa conocer, candidata Bustamante, cuáles son las propuestas que a usted le gustaría llevar al Parlamento de conseguir un escaño, sobre todo en lo que refiere a generación de empleo, generación de empleo juvenil. Hoy revisaba la data de empleo a nivel nacional y la verdad el panorama ha sido muy complicado en el 2020. Más de dos millones de personas que dejaron de trabajar debido a la pandemia. Los jóvenes muy golpeados entre ellos, el empleo formal destruyéndose. ¿Cuáles son las propuestas que usted y su partido tienen para darle trabajo a la gente? Omar, te quiero contar. En el programa de Juntos por el Perú hemos señalado que es fundamental incrementar la inversión pública. Verónica Mendoza ha señalado que podemos aumentarla incluso en dos puntos porcentuales. Y una de las cosas que nos gustaría promover en conjunto con esta inyección de infraestructura que queremos hacer en los barrios, en los caminos rurales, en los caminos departamentales, es también una política de vivienda social. Una política de vivienda social que se dirija al 80% de peruanos y peruanas que hemos autoconstruido nuestras viviendas sin ninguna asistencia técnica. Desde mi candidatura hemos llamado a este programa Arriba y Sitio, porque queremos promover asistencia técnica y financiamiento para la densificación de las viviendas. Es decir, que se construyan segundos y terceros pisos. Eso va a permitir también generar empleo, porque promovemos generar una brigada de jóvenes profesionales. Un abogado que sanee la propiedad, un ingeniero que revise las estructuras, un arquitecto que promueva un diseño adecuado. En este contexto de pandemia, Omar, dos millones de limeños viven en hacinamiento. Tenemos que enfrentar esa realidad y hacerlo nos genera dos beneficios. En primer lugar, mejorar las condiciones de habitación, de vivienda de los peruanos y peruanas. Y en segundo lugar, empleo para los jóvenes que acaban de salir a la universidad y que pueden ayudarlos en esta tarea. Solo una precisión para darle la palabra a la candidata García. Esos empleos los crearía el sector público. Es decir, estos jóvenes, abogados, técnicos que saldrían para la construcción y saneamiento de viviendas serían contratados por el Estado. Queremos promover una alianza entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales. Y que sean los locales los que promuevan esta asistencia técnica a través de la contratación de estas brigadas. Por eso, empleados públicos. ¿Perdón? Empleados públicos. Mira, podemos tener una alianza público-privada. El sector privado, después de mucho tiempo, ha levantado la demanda, por ejemplo, de una ley de suelos o de una ley de vivienda social. Incluso, Capeco, para sorpresa, para grata sorpresa, ha hablado de un banco público de suelos. Entonces, creo que allí hay una coincidencia entre nuestra propuesta y la demanda del sector inmobiliario que sea un Estado más regulado. Vamos a escuchar a la candidata García en la misma línea. ¿Qué propone el FREPAP como normas para generar empleo, para crear empleo en nuestro país? Hay un punto bastante importante y crítico ahora que está pasando en nuestro país y el tema es la reactivación económica. Si bien es cierto, se ha venido dando una gran caída, no solamente desde las grandes empresas, sino también desde las pequeñas empresas y también desde nuestro sector informal. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a las MIPES, porque también dentro de todo ese sector hay una gran masa laboral. Incluso hasta dentro de la informalidad, también hay una gran masa laboral que está involucrada y la mayoría son de jóvenes. Entonces, tenemos que poner un enfoque bien claro en la informalidad también. Entonces, tenemos que fortalecer a las MIPES a través de mecanismos flexibles de créditos y de microcréditos, establecer mesas de trabajo con la BCR, con la SBS y fomentar también un plan de formalización. No es posible que año tras año la informalidad siga creciendo. Prácticamente ya dentro de nuestra sociedad es algo normal que cada vez que una persona quiera empezar con su negocio empiece siendo informal y de esa manera también generando un empleo informal. Entonces, el Estado también tiene que establecer algunos mecanismos e incentivos que puedan llevar a este comerciante, a este pequeño empresario, a la formalidad, para así poder también presentar mejores condiciones laborales. No solamente también para los jóvenes, sino para personas de diferentes edades. Ahora, otro tema clave y sensible, y es un problema latente de nuestro país, tiene que ver con la violencia contra las mujeres. ¿Qué propone Juntos por el Perú para luchar contra este flagelo? Un par de medidas muy concretas que busquen proteger a las mujeres, evitar la violencia. Candidata Bustamante. Bueno, en primer lugar, no vamos a permitir el lobby de ningún credo que impida la incorporación completa del enfoque de género en la educación. Creemos que el problema de la violencia contra la mujer se tiene que compartir desde la raíz, y la raíz es cómo educamos a nuestros niños y a nuestras niñas. En segundo lugar, nosotros hemos insistido en la necesidad de una reforma policial, una reforma policial que tenga en el centro la transformación de la manera, de los contenidos, de los enfoques que tiene nuestra policía. Yo he estudiado Derecho, Omar. Yo he acompañado a mujeres a las comisarías, y lo que allí padecen las mujeres que denuncian es re-victimización, doble violencia, comisarios que te preguntan, ¿estás segura si quieres denunciar? Porque luego vas a tener que ir a volver a vivir con tu esposo. ¿Cuál es el soporte institucional que el Estado le garantiza a una mujer ahora? Nosotros queremos capacitar a nuestros policías para que aborden con empatía, con cuidado y con enfoque protector los casos de violencia, y que estas mujeres además encuentren un respaldo institucional con mayor número de casas refugio para que no tengan que volver a un hogar donde son violentadas. Perfecto. Candidata García, en la misma línea, ¿qué propone el FREPAP para detener, para luchar contra la violencia, contra las mujeres? Desde el FREPAP nosotros somos respetuosos de las leyes, y también como tal nosotros no toleramos ni permitimos ningún tipo de discriminación. Todas las personas tienen el derecho de ser respetados y de ser valorados como tal. Desde el Congreso hay una comisión de la mujer. Desde ahí se puede ejecutar la labor de representar y de fiscalizar, más que nada. Y hoy en día existen los CEMS, los Centros de Emergencia Mujeres. Se debe fiscalizar si realmente estos centros de emergencia cuentan con el personal adecuado, cuentan con la infraestructura adecuada, y también de repente se puede brindar a que los CEMS puedan tener una infraestructura que pueda albergar quizás también a la persona que ha sufrido ese tipo de violencia, o de repente poder brindarle la administración de algún albergue para que pueda refugiarla. El Estado tiene que apoyar a la persona que ha sido violentada, en este caso a la mujer, empoderándola, apoyándola que pueda ser independiente, apoyándola que también pueda tener un sustento económico. Porque cuando a veces sale del seno de su hogar, de repente muchas veces la mujer no se ha desarrollado laboralmente, económicamente, porque muchos se dedican al cuidado de la familia. Entonces es ahí donde el Estado tiene que velar por ellos. Pero no solamente basta con eso, sino también se debe de fortalecer a la policía, se debe de tener personal capacitado para que puedan atenderlos y orientarlas de la manera correcta cada vez que lleguen a hacer una denuncia. Se debe hacer un control, se debe hacer un seguimiento de los casos, y más aún cuando hay casos reincidentes. También se debe de capacitar a los fiscales para que también puedan tener esa empatía en la tensión contra estos casos. Todo el tema de la justicia tiene que estar en el alcance de las mujeres y también de las niñas. Perfecto, candidata. Muchas gracias. Muy gentil por estar con nosotros esta noche en las 5 de las 7, siempre repitiendo sus nombres, partidos y los números con los que postulan. Jessica García, candidata al Congreso por el FREPAP, con el número 3, el FREPAP no lleva candidato a la presidencia, y Marité Bustamante, candidata al Congreso por Juntos por el Perú, con el número 8, ojo, Juntos por el Perú, que lleva a la candidata Verónica Mendoza como candidata a la presidencia de la República. Son las 7 y 59, tenemos que despedirnos, pero hay un dato muy importante que queremos compartir y hacemos un llamado a las autoridades, sobre todo de salud. Es el siguiente, ¿no? La señora Gloria Virginia Carrasco Delgado, con el DNI 09201268, ella está inscrita, ella pertenece a E-Salud, es asegurada, tiene 75 años y tiene COVID. Tiene COVID-19, está con una muy baja saturación, el problema es que está bajando incluso aún más, necesita ser atendida, necesita una cama. Entendemos, según lo que ya nos han comentado, es que se le va a dar, ya se ha aceptado, le han dicho que le van a dar una cama en el hospital, en el hospital Almenara, del Seguro Social, pero lo que pide la familia en este momento es celeridad. Por favor, pide celeridad para que le asignen la cama lo antes posible, porque evidentemente, como ustedes entenderán, está en riesgo su vida. Se trata de una persona mayor, una persona de 75 años y esperemos, porque lo hemos visto en otros casos, lamentablemente, que gente fallece, gente fallece esperando oxígeno, gente fallece esperando una cama. Así que pedimos la celeridad del caso a las autoridades de E-Salud. Ella ya está en el hospital Almenara y está a la espera de una cama, está a la espera de ser atendida. Eso es lo que estamos pidiendo desde este espacio, señores. Muchísimas gracias. Son ya las 8 y 1. Tenemos que despedirnos de las 5 y las 7, pero no se vayan, porque venimos con las claves del día.